Hace unos días la señora Belinda Schull estuvo aplaudiendo un mensaje que prácticamente ha dado mucho de qué hablar y es que precisamente este mensaje estuvo siendo colocado a través de las redes sociales donde un usuario calificaba a Christian Nodal como una persona que era naca, hecho que de inmediato causó mucho disgusto entre los fanáticos del compositor de música regional mexicana. Y es que justamente la conocida madre de Belinda estuvo compartiendo a través de su cuenta de Instagram algunos videos donde prácticamente vemos a Belinda compartiendo lo que fue la presentación que tuvo en Barcelona como parte de los invitados del concierto de Lola Índigo y en los comentarios de dichas publicaciones muchos de los fanáticos de la cantante estuvieron haciéndole llegar las mejores energías y sus mensajes de apoyo. Pero hubo un mensaje en particular que ha causado mucha pero mucha polémica, el que llamó la atención de la madre de Belinda. Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal, comentario que particularmente fue respondido por la madre de Belinda con unos emojis de aplausos, obviamente pues de alguna forma interpretado como que estaba apoyando dicha posición. Al poco tiempo la conocida señora estuvo borrando su comentario, puesto a que los fanáticos de Nodal de inmediato se percataron de la situación y realmente no les agradó para nada. Doña Belinda Schull estuvo apoyando un comentario racista en contra de su antiguo Los famosos conductoras del programa Andrea Legarreta y Galilea Montijo también estuvieron fijando su posición al respecto, misma a través de la cual ellas mostraron su desaprobación ante el hecho de que Belinda Schull estuviese apoyando un comentario clasista. Primero Andrea Legarreta estuvo externando su opinión y destacando que a veces los mismos fanáticos no pueden medir sus comentarios y de alguna forma esto termina afectando a los famosos. ¡Ay, qué mal! No es mala onda pero... Te digo la verdad, es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas, si tanto aman a sus artistas, pues al final en lugar de beneficiarlos lo que hacen es causarle un menoscabo. Entonces hay que cuidar mucho, el amor a veces también si no te das cuenta. Tras el comentario, Galilea Montijo por su parte no se quedó callada y ella justamente le lanzó un fuerte comentario a la madre de Belinda, asegurando también que las madres por su parte también deberían de respetar la vida personal y sentimental de cada uno de sus hijos. Tú como mamá y papá, digo no sé, no estoy en esa etapa, todavía estoy en la pre-adolescencia, pero creo que hay que respetar esa parte de los hijos también. Galilea Montijo por su parte, también expresó que hay que tener mucho cuidado con las palabras y una vez dichas, ya no hay vuelta atrás. Si consideran que mejor la madre de Belinda debería quedarse mejor calladita o si piensan que está muy bien que ella sea la que lance indirectas a través de las redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal, mantenerse siempre conectados con nosotros y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.